Es otra noche más de caminar Es otra noche más de caminar Es otra noche más de caminar Estamos marchando una vez más Demostrando que el movimiento estudiantil Es donde hemos levantado el convincenio en adelante Es muy inteligente Y antes nos metemos claro al ministro Isaguirre Que basta de contradicciones Basta de medias cintas Acá no se puede estar bien con Dios del Diablo Sosado con los estudiantes, con los empresarios Y la señal es clara Donde hay derecho no hay mercado Nosotros creemos que la reforma de las ciudades que está proponiendo el gobierno No es que se dispansen Aún creemos que el sistema de violación es completamente capitalista y exclusivo Y el movimiento estudiantil está dando una nueva demostración de fuerza De convicción Somos nuevamente decenas de miles en las calles Una multitud que no puede ser ignorada por el gobierno Una multitud que exige que la educación Que una educación vivo sea totalmente desterrada del mercado Porque en la educación hay medias cintas ¿O es un derecho o un negocio? Y mientras sigan viendo medidas parches Nosotros vamos a seguir en la calle Y en el sector estante por el que queremos Nosotros vamos a seguir en la calle La la, la... La la, la... La, la... ¡Suscríbete al canal!